Bienvenidos al Parche, el espacio en donde nos harán la agenda de actividades y eventos que la Universidad de Caldas tiene preparados esta semana para la ciudad. Del 8 al 10 de noviembre en el Auditorio Tulio Gómez del Campus Palo Grande se llevará a cabo el evento Escuela de Frankfurt 100 años, teoría crítica y nuevas tendencias a cargo del Departamento de Filosofía de la Universidad de Caldas. Participa el próximo miércoles 8 de noviembre del concierto Cátedra de Composición a partir de las 7 de la noche en el Auditorio del CCU Rogelio Salmona. En el Salón U-132 del Campus Bicentenario se realizará el evento Hablando de Lenguas Propias en la Universidad el miércoles 8 de noviembre a partir de las 6 de la tarde. Y del 9 al 12 de noviembre en el Jardín Botánico se llevará a cabo la decimosegunda versión del Encuentro de Productores Ecológicos y Sabidurías Populares Ecovida 2023. Un espacio para el desarrollo sostenible y sustentable en las regiones. Así que si tienes un tiempo libre no deseen asistir a los eventos UDC y tú, ¿a qué parche te animas? Nos vemos próximamente con más eventos.